Susan y Nebat se alían para una trampa a Akif en Hermanos. Antena 3 emite esta noche a las 22 y 45 un nuevo capítulo de Hermanos. En la entrega, Nebat y Susan idean un plan para acabar con Akif. Doruk trabaja lavando platos en el restaurante. Pero su padre hace que le echen. Melissa ve una foto de Yemile con Kadir y dos amigos. Está muy disgustada y rompe con él. Más tarde, Kadir aparece en su casa y se reconcilian. Susan queda con Akif en la habitación de un hotel para atenderle una trampa. Nebat y Susan quieren ir a por los registros y demostrar que Akif es un hombre casado que ha estado con otra mujer. Pero Khan escuchó sus planes y se los contó a Akif, a cambio de irse a pescar juntos. Además, Homer trabaja en una mudanza y se entera de que los dueños de la empresa son unos ladrones. Va a identificar a las personas que estuvieron en el robo y ve a Doruki o Ulcan detenidos.